Al final, Batman con Superman se están agarrando Me enfoca, me enfoca, me enfoca Oh, lo bueno Hey guys Voy camino al cine, de nuevo A ver una película que no me gusta, de nuevo Solamente lo hago para ver a mi hombre Que vivíamos junto con Bastián Bueno, la situación es la siguiente Estoy esperándome compadre en el hoy de la reina Y luego se fue a Plaza de Gaña Y estamos justo, estamos super justos Buena Bastiáncito Menos mal Me dijiste Pero amiguito Bastián, menos mal que yo soy Provinciano, padre Aquí no vengo a estos lados Puro la esconde La de esa Europeo, pichos hijos Uno más de acá No van a decir nada Hay que hacer las cosas calladas Nosotros nos vamos a esperar no más Nosotros vamos a hacer las cosas calladas así Nosotros nos vamos a quedarnos Muchas gracias Ocho años de Marvel Ocho años de Marvel Y al menos cuatro años que hay escenas Pre-credito y post-credito Y la gente se sigue yendo antes Ya, el mini review Civil War por un Marvelita Y un weón que no gacha de Marvel Mira, es la segunda de crédito y ahora Me gustó un poco más Como que ya después de ver la película Primera vez te das cuenta que en verdad es una película de Capitán América No una Avengers Entonces... Al final no es una Civil War No Un mejor botón nivel de chachara cuatro Sí, porque había chachara Pero era necesario Sí Nivel de chachara número cuatro Black Panther La Zorra Spider-Man La Zorra Ant-Man La Zorra Lo mejor de la película Son los artistas invitados Los artistas invitados Los artistas invitados Panteranidas Black Kitten Black Kitten Pero sabéis que lo mejor Lo mejor Lo mejor Unmade Guachita rica weón Oh Que nivel de vida Se deben estar preguntando que es lo que es esto Pero ya les contaré El miércoles salió tarde el vlog Y después no grabé mucho Salvo esta ida de nuevo a ver Civil War con Bastián Y eso fue todo lo que grabé Y hoy día jueves no grabé nada Porque en realidad estaba bajón El objetivo de este vlog nunca han sido los views Ni los suscriptores Ni el número de suscriptores Solo el número de suscriptores Ustedes son importantes Pero El objetivo de este vlog es hacer el vlog Entonces cuando lo saco Después de la fecha Para mí es No Tener éxito Entonces Me bajoneé Y cuando me bajoneo Básicamente Por eso hago este vlog Y estoy con la misma ropa del miércoles Porque Me salió una salida extraordinaria Me fui a quedar donde la Monse Así que estoy usando lo mismo Que ese día Pero me cambié la ropa interior Eso sí que No No es nada Ok, viernes 6 Fue tiempo que no he grabado desde mi casa Porque he estado pasando mucho tiempo en la casa de la Monse Me he mostrado mucho mi pieza porque estaba hecho un desastre, anoche ordené mi pie. Hay una de las pocas cosas que me sube el anánimo es ver a la Monse y la Monse viene a visitar y mejor aún porque una de las cosas que más me gusta hacer es ser anfitrión y eso se lo saqué un poco de mis viejos. Nosotros vivíamos en el plan de Valparaíso, esa es la parte plana de Valparaíso. La gente que bajaba el plan de hacer el trámite aprovechaba de pasar a tomarse un tecito, pasar al baño, si es que lo necesitaba. Mi casa siempre había visitas, mis viejos siempre amaban tener gente en la casa y son muy buenos anfitriones, cosa que, no sé, de alguna forma me ha gustado mantener. Mis ganas de ser anfitrión se las tengo que agradecer a mi viejo y a mi vieja. Así que si quieren venir a tomar tecito, yo feliz. Además, esto me lo dejó mi vieja, mira. Se me había olvidado, quizás. Oh, se me vengo bueno. Eso te iba a decir. ¿Qué le chata? ¿Qué le chata? ¿Qué le chata? ¿Qué le chata? Que le chata.